¿Qué más gente de la grande es internet? Este video es la continuación del video anterior en donde hablé sobre el final de la serie animada llamada obra de aventura. En este video nos vamos a centrar en una teoría muy interesante la cual nos explicaría la futura desolación del mundo de U. Ya que como muchos de ustedes saben existen capítulos donde podemos ver un futuro tipo apocalíptico y solitario. Entonces tras ello han ocurrido muchas teorías respecto a esto. Pero el día de hoy te hablaré sobre una de las teorías más fuertes que han existido hasta ahora. Y digo fuerte ya que sus argumentos y explicaciones tienen bastante sentido. Respecto a varias situaciones que han pasado en la serie hay muchas relaciones las cuales dan campo abierto a que sus teorías sean más de un 50% cierta. Así que sin nada más que decirte hoy te vengo trayendo la explicación de por qué el futuro del mundo de U. Está destruido y desolado y esa teoría la quise llamar... La teoría limoncito. Existe un capítulo del cual se titula Limoncito Hope o traducido al español Esperanza Limoncito. Donde se nos muestra que el mundo de U ya no tiene nada de existencia humana. Todos los seres que alguna vez vivieron ahí pues ya no existen. Y también se nos muestra que la casa del árbol de Finny Jake ha crecido bastante y ahora solo es un tronco largo. Y la presencia de Finny Jake no se ve por ningún lado. Se pueden ver algunos edificios algo más sofisticados a comparación del tipo de ciudad que antes existía. Incluso se puede ver un metro lo que nos indica que ya han pasado muchos más años de lo que se puede creer. Y algo que reafirma más esta teoría es por la cara de Limoncito. Ya que está viejo, tiene una gran y larga cabellera y su rostro no demuestra casi ningún tipo de expresión facial. Lo que diría que han pasado muchísimos años y Limoncito no ha vuelto a ver a nadie más en la tierra de U. El capítulo finaliza con Limoncito llegando a su antiguo cuarto de cuando él era niño. Y acostándose a dormir se nos dice que Limoncito ya no seguirá vagando más y podrá descansar al fin. Lo que nos hace alusión a que él ya está pronto a morir y Limoncito lo sabe. Así que morirá feliz siendo el último habitante de la ya destruida tierra de U. Esto es lo que este capítulo muy triste nos muestra. Y después de este capítulo también veremos otro capítulo donde se ven algunas similitudes respecto al mundo que está viviendo ahora Limoncito. En el capítulo de la sexta temporada titulado Más de Mil Gryblis se nos muestra un mundo algo destruido y muy contaminado. Pero no como el mundo que ahora vive Limoncito. Entonces podemos asegurar que ese capítulo ocurrió unos mil años antes del capítulo de Limoncito. También podemos ver que hay un nuevo guardián de chicle. El cual se ve que es más fuerte que los guardianes de chicle convencionales. Ahora se teoriza que después de este capítulo ocurrieron mil años hasta donde empieza el capítulo de Limoncito. O sea que Limoncito tendría muchos años de lo que pensamos por ahí. Mil veintitrés años de edad. Pero esto último solo son teorías vacías que no podemos afirmar al cien por ciento. Esto solo es el contexto de fechas y años aproximados. Ahora iremos qué ocurrió para que el mundo quedase de esta manera. Acá entra la teoría más fuerte. Hay más teorías pero hoy abordaré la más mencionada. Como vimos en el final de hora de aventura los humanos llegaron al mundo de U. Ahora la dulce gente los humanos tendrían una amistad total y cercana. Pero como todos saben los seres humanos normalmente solo buscan gastar y destruir como una plaga. Así que cuando empezaron a haber más y más humanos. Pues empezarían a hacer fábricas y empresas las cuales dañarían el medio ambiente. Formándose así unas disputas entre ciudadanos del dulce reino y los humanos. Y como notamos en el final de hora de aventura la dulce princesa ya no gobierna el reino sola. Sino que ahora está su tía la cual es posible que sea la que tenga más mandato en el reino. Y la tía de la dulce princesa al ver que los humanos están dañando su hermoso mundo. Con sus tontas metas de conseguir más dinero pues se formaría una guerra civil. Que poco a poco se iría expandiendo hasta formarse una guerra atómica. Ahora muchos seres estarían muertos. Esto por tantas bombas atómicas usadas a lo largo de la historia del mundo de U. Pues empezarían a haber cambios bruscos en el medio ambiente. Y sería cada vez menos posible respirar y vivir. Así que la dulce princesa crearía un nuevo guardián de chicle. El cual protegería a su dulce gente. Y los mantendrían en un estado de hibernación para que durmieran y no supieran que ha estado pasando. Los humanos por otra parte morirían y dejarían de existir. Y la tierra sería seca y sin vida. Y al pasar muchos años la dulce princesa no podría inventar una manera de volver a tener la tierra de antes. Así que se iría a otro planeta más cercano. Esto para salvar a su gente dejando atrás a la tierra de U. Y después de unos mil años o más Limoncito se quedaría en la tierra como un vagabundo recorriendo el planeta. Intentando buscar a alguien con quien hablar. O al menos seres de dulce. Cosa que ya no se puede ya que todos se fueron para otro planeta. Entonces Limoncito se encargaría de sobrevivir por su cuenta y buscar ayuda. Pero como todos sabemos eso no se pudo. Y al final después de mucho caminar volvería a su hogar encontrando su cama para después morir y ser el último habitante que vivió en la tierra de U. Esta es una teoría que ha estado muy sonada en el fandom de Hora de Aventura. Muchos dicen que esto es verdad. Hoy otros dicen que esto no es verdad. Pero al fin y al cabo tú tienes la última respuesta. Respecto a la edad de Limoncito no entraré en detalle. Ya que no sé con exactitud cómo funciona el sistema de vida de la raza de los limones. Pero se dice también que pueden llegar a vivir muchos años. Algo curioso es que para los humanos poder llenar al menos la mitad de la tierra. Este proceso de tener hijos y empezar a crecer como raza humana tardaría alrededor de unos 100.000 años. Porque solo hablamos de la mitad. Si fuera todo el planeta serían unos 200.000 años. Un número muy sorprendente. Así que Limoncito tendría como unos 220.000 años de edad. Según hipótesis. Pero como les digo solo son hipótesis respecto a la edad de Limoncito. Ahora te toca que dejes tu grandioso y sexy like amigo. Y comentario acá abajito de que opinas sobre todo esto. Y suscríbete que es gratis para que yo haga más videos de este tipo. Espero te haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y... Chao. 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 Gracias.